Me tocaron la sangre, con vuestras aguas de llanto, y el año es irremediable. Hoy mi voy a ser preparado, que dijo Gonzalo, que traiga a mi padre. Y en el mundo, con el mundo, porque de la muerte no vamos a salvarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerden, no es enfermedad, es violencia. Y así suena la queña estelada. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.